La vocera de la Policía Nacional, Ana Jiménez Cruzeta, dijo este miércoles que la institución investiga el asalto perpetrado por varios individuos en una farmacia en la provincia de Peravia. Se refiere al asalto a mano armada que quedó registrado por cámaras de vigilancia y cuyo video se ha hecho viral en redes sociales. Este caso está bajo investigación muy avanzado. Esperamos ya en los próximos momentos darle información oportuna y precisa sobre ese caso. Para darle solución lo más rápido posible. ¿Hay alguna persona detenida? Hay personas identificadas y en las próximas horas estaremos dando la información completa. ¿Qué se llevaron del lugar? Del lugar se llevaron una cantidad indeterminada de dinero, se llevaron una escopeta, se llevaron también propiedades, tigas y llaves de unos vehículos y unos cheques. Seguimos. Jiménez fue entrevistada tras participar en el acto en el que el Ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez y el Director General de la Policía, Eduard Sánchez, presentaron el Manual de Ética y Procedimiento Policial.